Julio o necesita ya decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Yo creo tú, Bernardo y David, yo creo que mi hijo Julio tiene que dejar muchas cosas tú, David. Si él quiere realmente seguir en esta profesión, Julio tiene que cambiar desde la raíz hasta arriba, porque él no puede seguir así, no puede seguir haciendo las cosas a su manera, valiéndole madre todo. O sea, es triste decirlo, pero cuando a la persona le vale madre todo, es un valemadrista, no le importan las críticas, no le importa esto, no le importa lo otro, quiere hacer las cosas a su manera, las cosas no funcionan. Ha sido muy difícil, la verdad, o sea, muy triste para mí ver cómo tus hijos, mis hijos, no cambian, no quieren entender que esta es una profesión que se le debe respeto al público. que entrenan a la hora que quieren, hacen lo que quieren, y ya están grandes, David, o sea, ya, o sea, yo no, yo no, yo, yo, me va a pegar un infarto, un derrame cerebral cualquier rato, ¿me entiendes?, por estarme preocupando cada rato. Yo, yo... ¿Realmente crees que el peso...? No hay justificación, tú, David, con todo respeto, ni el peso ni nada, Julio no tiró golpes, quisiera meterme en su cabeza y decirle, bueno, ¿por qué no tiraste golpes?, o sea, ¿qué fue lo que pasó?, o sea, o sea, por más cansado, por más frustrado que estuvieras, dirías, tirado golpes, pero, pero... Pero, David, o sea, yo se lo chijí de abajo, tira golpes, por favor. Lo voy a decir abiertamente, la verdad, porque ya no puedo tapar nada, si este muchacho, que es mi hijo, sigue con esa indisciplina, con esa... ¡Ay! Quisiera decir las palabras... ¿Pendejos con... ¿A ti o qué, Julio? No, 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 la verdad, David, o sea, es peor que eso, David. ¿Qué responsabilidad? Esa responsabilidad que tiene, la verdad, la verdad, yo mejor le deseo que se retire, que no pelee, la verdad, porque estoy preocupado, la verdad, con todo respeto, porque este muchacho quiere hacer las cosas a su manera, entrenar a la hora que él quiere, hacer lo que él quiere, y esas cosas no se valen también, la verdad, así que yo ya no puedo con este muchacho, la verdad, con todo respeto, yo estoy decepcionado totalmente de su apatía, de su indisciplina, y la verdad, yo no sé qué... Ahora...